Sanatorio de Waverly Hills El sanatorio de Waverly Hills comenzó como una escuela, que luego se convirtió en una sala de tuberculosis diseñada para albergar a 40 pacientes. Después de una brutal epidemia de tuberculosis, la instalación se disparó a más de 400 pacientes. El hacinamiento se combinó con el maltrato de los pacientes e incluso con rumores de experimentación médica y legal. Comúnmente se alega que entre 20.000 y 63.000 pacientes murieron dentro de sus paredes. Quizás la característica más famosa de Waverly es el llamado conducto de cadáveres o túnel de la muerte, un túnel subterráneo diseñado para eliminar los cadáveres de los ojos de los pacientes. El túnel es un punto de acceso típico para la actividad paranormal, pero en realidad, todo el complejo lo es. Waverly ha sido llamado el lugar más espiritualmente activo del mundo, y por una buena razón.